Se están viniendo los días de calor y lluvia. Qué recuerdo de mi adolescencia, cuando se armaban esas fiestas grandes con los calores, mi familia y amigos, todos ligeros de ropa, y se ponía a soviznar. Todos nos poníamos a corretearnos, a atraparnos, y nos perdíamos entre el monte y los pactos llorones. La lluvia contra la tierra fabricaba barro, y ahí venían las caídas, las patinadas, las embarradas. A veces uno quería levantarse del piso y te agarrabas a otra persona, y te caías abrazado con ella. Después aquí no ha pasado nada, pero nueve meses después de esa fiesta, sabían aparecer las sorpresas. Varios árboles genealógicos del pueblo están conectados, siendo el de la familia Correa el tronco principal donde todos van a sentarse. Y entonces, cuando se actua, se acercan a su enter ferm entrepreneur. Y entonces, cuando se acercan destante, sal